El proyecto Camino a Ultra es un proyecto de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del Perú. Este proyecto consiste en migrar de Managed Hosting a la arquitectura SAS y como paso siguiente a Ultra. Realmente el objetivo que tenemos con esta migración, con este proyecto, es mejorar la experiencia de nuestros estudiantes y contribuir con esto al modelo educativo de la UPC. El primer reto era justamente determinar el alcance de qué migrar. Migrar solamente los cursos de ciertos años, que eran los que particularmente nos interesaban, y lo otro era migrar absolutamente todo lo que teníamos en la base de datos. Entonces para ello, de la mano con el equipo de Blackboard se hicieron varias pruebas en paralelo y luego cuando estuviéramos ya prácticamente en producción, podamos ir resintiendo de lo que ya no era necesario. Me tocó asegurar que efectivamente todas las pruebas y toda la plataforma funcione de manera adecuada, ¿no? Que todo esté habilitado, que todos los permisos estén dados para que finalmente no se pierda la experiencia del usuario y esta sea lo más natural posible. Creo que también ha sido bastante importante el tema de trabajar en equipo, ¿no? Haciendo sinergia, ya que el tema del tiempo era bastante... Las herramientas debíamos de asegurar de que funcione correctamente tanto en el aula de pruebas para que sin ningún error pueda pasar a un área de producción donde ya se encuentran los alumnos y los profesores. Para la experiencia del estudiante en el centro y las cosas que hacemos, ¿no? Eso nos ha permitido mantener esa experiencia de usuario y no enfocarnos tanto en las virtudes y mejoras que nos da la tecnología en la nube, ¿no? Como la elasticidad, por ejemplo, sino siempre con las pruebas que hemos estado realizando, cuidar que la experiencia del usuario se mantenga en este gran cambio que hemos realizado, ¿no? De hecho, fue muy interesante poder conocer de primera mano las nuevas funcionalidades del Blackboard Ultra, ¿no? En la parte de las pruebas funcionales, la verificación del contenido y también muy importante el hecho de poder transmitir, ¿no? Estos nuevos conocimientos. Hicimos un plan de comunicación 360 dirigido a estudiantes, a docentes y al staff, los administrativos de la universidad, de la importancia de este cambio, de todos los beneficios que iban a tener, comunicárselos con anticipación para que llegado el momento del cambio lo valoraran y sintieran la excelente experiencia nueva que iban a vivir. Necesitaba una gran gestión de comunicación interna y debía impactar correctamente a nuestros públicos, tanto docentes, alumnos y administrativos, los cuales se preparó diferentes herramientas de comunicación como landing page, emailing, a través de talleres y webinar y seminarios web que ofrecía todo el staff de dado, ¿no? Después de todo, creo que fue la mejor decisión y a la fecha ya estamos disfrutando de las ventajas que nos trae Ultra y podemos decir que lo hemos logrado. ¡Somos Ultra!